el uso de la librería pandas es una de las librerías más importantes que se encuentra dentro de python es cierto que existen otras librerías que pueden hacer el mismo cometido gran parte de ellas pero una de las más utilizadas para ciencia de datos y para otras aplicaciones es la librería pandas con ellas tenemos unos data frame que básicamente es una estructura de datos como si fuera la que utilizamos dentro de la herramienta de python que básicamente tenemos acceso a ella a fuentes de datos ya sea archivos separados por comas archivos excel y otros tipos que tienen una estructura como si fuera una tabla o una matriz de filas y columnas y celdas entonces podemos imaginarnos como una planilla electrónica ya sea excel u otra donde tenemos filas y columnas y podemos acceder a los datos a través de ella entonces por eso es importante esta librería pandas y se utiliza con otras herramientas para generar información para análisis de datos para magic learning y para visualizar datos estadísticos y no estadísticos ok entonces vamos a ver entonces panda es una librería especializada de python muy utilizada es de código abierto y ofrece unas estructuras muy poderosas y flexibles que facilitan manipulación y tratamiento de datos por lo que es ideal para el data science y el magic learning pandas surgió como necesidad de aunar en una única librería todo lo necesario para que una lista de datos pudiese tener en una misma herramienta todas las funciones o todas las funcionalidades que necesitaba en el día a día como ser cargar datos modelar los datos analizar manipular y prepararlos entonces básicamente pueden acceder a fuentes de datos de ahí estructurar eso hacer limpieza de datos esa limpieza de datos está relacionada como por ejemplo eliminar duplicados hacer primera segunda o tercera forma normal entonces ir estructurando un poco esa información y luego cargar esa información y poder manipular esa información y luego presentar esa información o bien cargar o descargar datos de fuentes de datos como excel o como archivos separados por comas u otras otras estructuras u otros formatos de archivos entonces como función tenemos cargar datos modelar modelos de datos analizar esos datos manipular esos datos hacer cálculos con esos datos así como si fuera que estamos trabajando en una pequeña excel podemos programar y poder trabajar con ellos y preparar esa información para ellos podemos utilizar pandas que viene incluido dentro del paquete anaconda o bien bajarlo del repositorio del repositorio de python para poder utilizar incluso podemos adjuntarnos con los notebooks o cuadernos de jupiter o bien google colab o google colaboratory bueno entonces por un lado tenemos los datos podemos preparar cargar modelar analizar y modificar o como dice aquí podemos manipular ok manipular entonces panda es una librería de python especializada para el manejo y análisis de estructuras de datos entonces extraemos los datos, preparamos, cargamos, modelamos, analizamos y manipulamos esos datos entonces sus principales características se encuentran que define una estructura de datos basado en array a través de la librería numpy entonces numpy es una de las librerías que es para procesamiento de numérico muy utilizada y básicamente nos permiten trabajar con estructuras de tipo array de forma predeterminada y esa es una de sus características principales bueno entonces se puede trabajar con arrays o con vectores o matrices de forma predeterminada imagínense ustedes lo que es recorrer en un ciclo anidado con dos ciclos desde un dos ciclos for e ir manipulando cada dato, es bastante lento ese proceso para ello se utiliza la librería numpy que evidentemente mueve bloques de datos de una forma bastante rápida entonces puede mover todo un bloque asignando a esas variables entonces directamente con una asignación se mueve todo un bloque eso es bastante interesante una herramienta precursora de ese estilo de trabajo es el maplab que básicamente todas sus variables son arrays entonces el movimiento de asignación entre variables evidentemente está moviendo todo un conjunto de datos entonces bajo ese mismo esquema numpy también hace ese mismo trabajo entonces define nuevas estructuras de datos basados en arrays de las librerías numpy pero con nuevas funcionalidades entonces aquí abre las nuevas funcionalidades para el manejo de datos permite leer y escribir fácilmente ficheros de formato csv que es un archivo separado por comas excel o bases de datos sql entonces es una potente herramienta que se utiliza para trabajar con base de datos y con otros formatos de archivo específicamente así como existe el Power BI básicamente otra herramienta es el Tableau entonces tiene esa misma capacidad pero a través de Python y estas herramientas se pueden enriquecer con las cosas que Python pueden hacer y las otras no pueden hacer y otro lenguaje también parecido es el R pero la mejor herramienta es Python porque es de uso más generalizado entonces ETL significa todo ese proceso de poder trabajar y manipular datos y extraer y darle formatos a esos datos entonces entonces extraer información manipular y transferir esa información entonces permite leer y escribir fácilmente ficheros en formatos csv excel y base de datos permite acceder a los datos mediante índices nombres de filas y columnas ok entonces imagínense que están trabajando en excel o en otra herramienta permite manipular tanto índices como sus filas y columnas ofrece métodos para reordenar, dividir, combinar, conjunto de datos es muy adecuado para el tratamiento de información permite trabajar con series temporales realiza todas estas operaciones de una manera muy rápida y eficiente como les dije si no quieren usar pandas hay otras librerías pero la más cómoda es pandas se tienen todo ahí y es un formato estándar bastante fácil de utilizar pandas tiene tres tipos de datos que están distribuidos en las estructuras de estas que son las series, los data frames y los panels las series son una estructura de una sola dimensión python permite trabajar con listas súper bien pero una serie es un símil de esa estructura de una sola dimensión es como si fuera que tiene una lista o un vector entonces esas son las series esas series se combinan en otra estructura llamada data frame que es una estructura de dos dimensiones que es una tabla entonces imagínense que ustedes pueden tener por ejemplo unas columnas imagínense en una tabla de alumnos un alumno tiene matrícula tiene número de cédula tiene su nombre tiene el semestre que está cursando por ejemplo si es alumnos de una universidad y el conjunto de materias que está llevando ok o un montón de informaciones adicionales a esos estructurados ya sea en formato relacional o no bueno pero podemos entenderlo como un conjunto de filas y columnas eso es básicamente un data frame una estructura de dos dimensiones que son las tablas y un conjunto todo eso viene a ser lo que es un panel entonces un panel es una estructura de tres dimensiones de forma cúbica imagínense en un cubo donde una de las caras es simplemente el data frame pero un conjunto de data frame imagínense en el fondo que haya varios data frames entonces es eso exactamente una estructura de tres dimensiones cúbicas que contienen a varios data frames entonces estas estructuras se construyen a partir de los arrays de librerías NumPy entonces NumPy que es otra librería de Python es la base sobre la cual se construyen toda esta funcionalidad que tiene Pandas por lo tanto Pandas es una librería en Python que se especializa en el manejo análisis procesamiento de los datos para ello se basa en la estructura de datos o arrays de las librerías NumPy por lo que representa una dependencia al momento de instalar Pandas siendo tres las estructuras que tenemos disponibles de esas librerías como se ha mencionado series data frame y panel bueno con respecto a las series básicamente imagínense como una lista o array de hecho es las series son una modificación sutil de lo que son las listas en Python pero para nosotros para entender mejor ese tipo de arrays no los asociamos directamente si manejamos otros lenguajes con el término de vectores pero se relaciona más con el término de listas entonces que son las series es un array unidimensional 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 etiquetado capaz de almacenar cualquier tipo de datos son estructuras similares a los arrays de una sola dimensión son homogéneas es decir sus elementos tienen que ser del mismo tipo y su tamaño es simultáneo es decir que si ustedes definen que va a tener 10 elementos solamente puede tener 10 elementos y sus elementos son homogéneos entonces si decimos que sólo van a ser o contener caracteres evidentemente cada elemento de esta serie debe ser de tipo carácter por decirlo así todos tienen que ser del mismo tipo y su tamaño es inmutable es decir no puede cambiar aunque si su contenido entonces sólo su contenido puede cambiar pero no su estructura en sí ni el tipo de datos que utiliza es decir no puede cambiar aunque si su contenido dispone de un índice que está asociado a cada nombre del elemento de la serie a través de la cual se accede al elemento entonces aparte de estos índices podemos acceder a estos valores de los meses ok si esto fuera por ejemplo una serie de meses y aquí tienen todos los meses a los cuales pueden acceder a través de su índice el otro elemento constitutivo son los data frames y los data frames definen un conjunto de datos de estructura de forma de tablas donde cada columna es un objeto de esa serie entonces aquí tenemos una serie aquí tenemos otra serie y así sucesivamente tenemos una estructura de filas y una estructura de columnas entonces podemos nombrar a cada fila y podemos también nombrar a cada columna bueno entonces este conjunto de datos es el más utilizado en en pandas que son los data frames entonces cuando ustedes trabajan y ya ven que van a trabajar con data frames entonces ya saben que es parte de la librería de pandas y define un conjunto de datos estructurados de forma de tablas donde cada columna es un objeto de ese tipo de serie es decir todos los datos de una misma columna son del mismo tipo y las filas son registros que pueden contener datos de distintos tipos un data frame contiene dos índices uno para las filas y otro para las columnas entonces pueden acceder a través de esos dos índices filas y columnas y pueden acceder a sus elementos mediante los nombres de las filas y las columnas ok entonces pueden acceder a través de nombre edad grado correo y a través de cada una con las filas entonces aquí para hacer acá las columnas podemos decir la columna nombre la columna edad la columna grado la columna correo y para cada fila sería fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 entonces a través de estos nombres podemos acceder a esta estructura data frame o a cada elemento particular que necesitamos por ejemplo la tercera fila corresponde al nombre de carmen edad 20 y arquitectura que es el grado que tiene esta persona y su correo ok si queremos acceder a esto entonces podemos acceder a través de la fila 3 y la columna de grado entonces así accedemos a este elemento o valor que tiene el data frame por lo que básicamente podemos decir que el data frame es una estructura bidimensional con columnas que pueden ser también de cualquier tipo que es una de las ventajas cual era una de las restricciones que tienen las series las series básicamente todos sus elementos tienen que ser del mismo tipo ok pero el data frame como pueden darse cuenta no tiene esa restricción entonces es una estructura bidimensional con columnas que pueden ser de cualquier tipo columnas que pueden ser de cualquier tipo este puede ser numérico esta columna y esta puede ser numérica y esta otra puede ser alfabética o alfanumérica o contener otro tipo de datos entonces pueden ser de cualquier tipo estas columnas son a su vez series entonces estas columnas que ven aquí son series también entonces esta serie se denomina apples y esta orange constituyen un data frame que corresponden a los apples y a las orange entonces se pueden hacer a través de sus columnas y a través de sus filas y esta es una serie esta es otra entonces es una combinación de series el data frame de filas y columnas bueno y llegamos a la parte principal que que es el que aglutina y lo denominamos panel entonces es una estructura tridimensional como un cubo como ven aquí donde una de las caras corresponde a un data frame y así sucesivamente las otras que continúan entonces en una estructura tridimensional como la de un cubo como un cubo es un contenedor evidentemente de data frame que es un array de tres dimensiones también siendo una estructura dinámica entonces los data frame y los panel pueden crecer no así las series que son estáticas ok para que puedan diferenciar eso es importante entender a ver a veces no todos los lenguajes los manejan ni no todos explican que que hay veces que se puede declarar unas estructuras de datos que tengan este este esta estructura de tres dimensiones que es básicamente un cubo donde tenemos filas columnas y luego tenemos una serie sucesión de de ese tipo de estructuras y ahí lo convertimos en tres dimensiones ok entonces no es la primera vez de hecho hay lenguajes que si lo permiten y otros que no en este caso es una estructura de tipo de datos que nos permite trabajar en forma de tres dimensiones con los panel que son conjuntos de data frames o como dice su nombre que es un contenedor de data frames en una estructura de tres dimensiones y puede ser dinámica y lo ven entonces nombre día mes año nombre día año año y así sucesivamente dependiendo de cuántas cuántas caras tiene el panel o cuántas cuántos elementos de tipo data frame contenga y bueno entonces ahí tenemos un poco cómo instalamos entonces el panel ok bueno lo más normal es que que vengan con con alguno de los paquetes si utilizan el google colab ya tiene instalado o pre instalado pero igual pueden instalar si quieren pero ya tiene instalado y si utilizan el jupiter notebook del paquete anaconda que es el que viene completo entonces también o alguna u otra eh distribución de python que puede ser que tenga pero si no o si quieren actualizar o si no están eh bien familiarizados si tiene o no el paquete pues de hecho puede ejecutar y le va a dar error y eh no ejecutar entonces se van a dar cuenta que le falta la instalación de esa librería o bien pre instalar si quieren ahorrarse ese trabajo ok no importa es una cuestión de de segundos bajar la librería de pandas ok no tanto así pero unos cuantos segundos unos cuantos minutos unos cuantos segundos bueno lo más normal es que instale desde el comando pip y lo puede hacer desde cualquier sistema operativo lineal de comandos o bien desde el editor del id del eh de python ok entonces si los instalan a través de anaconda entonces van a escribir conda install y van a instalar el paquete de pandas ok entonces van a tener ahí para poder instalar entonces como se instala con si tienen una conda escriban conda install y espacio pandas es intro y entonces se va a instalar desde anaconda ok y si tienen eh si no tienen el eh si no quieren instalar a través de conda entonces pueden instalarlo con el comando pip y lo único que tienen que estar eh asegurados que tienen el paquete de python en la máquina donde van a trabajar y evidentemente eh eh los los entornos de variables del sistema operativo están apuntando a en al python entonces pueden ejecutar comandos de python ese comando que pueden ejecutar es el comando pip pip install pandas entonces escriben pip espacio install espacio pandas intro y se va a instalar eso y súper bien ok funciona para cualquier sistema operativo en línea de comandos pip install y la librería pandas o bien como si quieren instalar un paquete de linux va a ser sudo y un medio get install y nombre del paquete en este caso sería pandas ok o o bien algún eh o o algunas de las versiones eh algunas de las versiones de python y algunas distribuciones tipo centos o red hat o los que vienen de esa línea entonces se instala mediante el comando junjun install y nombre del paquete entonces python por defecto trabaja con listas entonces para entender bien estos conceptos vamos a ver más o menos esas características que tienen que ver con con el uso de de las listas ok entonces vamos a revisar eso muy rápidamente entonces las listas en python no requieren el uso de librerías porque evidentemente ya son parte del mismo lenguaje es un poco eh a ver dentro de la materia se puede explicar un poco que hay lenguajes que eh manejan listas una de ellas es el 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 programa eh list dice es maneja listas entonces pueden trabajar con ellas listas evidentemente python también trabaja con listas serían como vectores más o menos ese es el símil entonces las listas en python son un tipo de contenedor compuesto que se usan para almacenar conjuntos de elementos relacionados al mismo tipo o de tipo distinto ok esto es lo que varía un poco con respecto a las series que tiene pandas las listas pueden ser del mismo tipo o no y a través de eso se pueden juntar en en clases que son tuples range y srt que son eh de los tipos de secuencias de python en lo particular son mutables este último quiere decir que su contenido puede ser eh modificado después de haber sido creado ok para crear las listas en python simplemente hay que encerrar una secuencia de elementos separados por coma entre paréntesis eh como muestra acá en el gráfico entonces esto es una lista y aquí eh abren y cierran el corchete y colocan los datos separados por coma entonces así se genera una lista bueno y después en esta lista pueden eh contener elementos de diferentes tipos como ven acá números caracteres valores con como flotante de lo que sea entonces pueden componerse además de eso pueden hacer una estructura jerárquica eh como ven aquí entonces tienen los elementos además los elementos de una lista pueden ser de vuelta a otra lista entonces ya genera una estructura tipo árbol aquí dentro de esta lista entonces la lista también pueden ser creados a través de constructores de clase que es la palabra list y de ahí pueden crear eso entonces aquí mmm directamente aquí escriben leads y lo ven como tiene esta forma y acá ya generan esta lista que es esta que está acá entonces hay varias formas de crear eso entonces tienen ahí ok también pueden crear listas vacías que son listas que no tienen elementos originalmente y luego se puede ir cargando esos valores entonces para acceder es es mediante un índice al cual se puede hacer entonces lista y el elemento sería 3 y ahí accedemos al valor que y entonces así como eh los lenguajes eh empiezan con el índice 0 lo que son de tendencia el lenguaje ese aquí también 0 1 2 3 entonces funcionan de esa forma bueno las listas también eh pueden tener errores de índice cuando se sobrepasan los los índices los índices ok entonces las listas también pueden contener otros elementos de tipo secuencia de forma anidada entonces como ya vimos aquí se hace una estructura tipo árbol de eso los índices también pueden ser negativos entonces permiten esto solamente estoy mostrando esto no es que vamos a utilizar más bien vamos a usar pandas y esto no vamos a utilizar solamente estoy mostrando para que podamos tener una idea del manejo de listas que tiene Python entonces solo eso ok hasta el final ok y podemos insertar valores de la lista podemos borrar podemos manipular exactamente todas las listas y bueno y por último eh podemos tener estos métodos que es append extend insert remove pop clear index count sort reverse copy entonces podemos ordenar los elementos de la línea de la lista podemos contar los elementos de la lista podemos obtener el índice de esa lista ya que se accede a través de esos índices a cada elemento podemos añadir un elemento con append podemos extender podemos insertar elementos en una posición predeterminada y así ok bueno por último voy a mostrar un ejemplo bueno en este ejemplo que vemos aquí básicamente vamos a importar la realidad pandas y le vamos a denominar mediante un alias que lo denominamos pd luego vamos a importar la librería map plot clip que es una herramienta que nos permite mostrar los elementos de forma gráfica su nombre ya es bastante entendible en el sentido de que puede manipular directamente en los gráficos map plot clip bueno y aquí entramos con la parte de de trabajar exactamente con con esta librería de pandas que es crear el data frame de clientes entonces vamos a tener unos datos de clientes vamos a tener las columnas que son id nombre dirección y importe de compra ok entonces tenemos o queremos rankear o queremos saber cuáles son los clientes que tienen mejores rankings de compras entonces queremos categorizar esos clientes o individualizarlo entonces eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio y bueno tenemos los códigos de los clientes tenemos sus nombres tenemos sus direcciones y tenemos el importe de esas compras ok bueno y aquí tienen cliente a y cliente b cliente c cliente de aquí pueden agregar cualquier nombre dirección 1 dirección 2 solo tienen que saber que tienen que separar por comas y se forma como una lista por eso es lo que quería mencionar el tema de la lista entonces para definir básicamente un data frame vamos a tener su identificador que en este caso es este que está acá ponen dos puntos y como una lista van listando los elementos que tiene ok y este sería como el nombre de la columna y esto sería cada elemento que o cada fila de la lista ok entonces tenemos las columnas nombre id dirección e importe de compra ok y los datos son estos separados por comas que corresponden a cada una de las filas y allá tenemos nuestro data frame y luego evidentemente esta es una estructura que todavía no está asignada y ahora vamos a asignar al data frame entonces pd que es pandas punto data frame y le pasamos a esta estructura y él ahí crea esa estructura del data frame aquí crea el data frame y a partir de ahí podemos manipular ese data frame con el nombre de f bueno y aquí vamos a mostrar ranking de forma gráfica y vamos a colocarle el nombre de la figura los datos que van a contener aquí esto va a ser un gráfico de barras el primero y le ponemos la cabecera que va a tener eso y mostramos los datos aquí de esta forma ok cargamos todo eso del map plop dip del pipe plop que se tiene su nombre plt y en plt vamos a colocar los elementos que va a tener o las etiquetas que va a tener ese gráfico y los datos que le pasamos y bueno y acá pasamos eso lo más importante es que pasemos al df que es nuestro data frame y ahí pasamos todos los datos df nombre, df import y ok y así vamos a hacer esos datos si queremos por ejemplo colocar el porcentaje de ventas de un cliente lo hacemos de forma manual y luego mostramos otra vez en este caso vamos a mostrar un gráfico de torta y luego la misma información vamos a mostrarlo en un gráfico de línea voy a dejar este código para que tengan acceso y puedan observar si quieren cambiar los datos pueden hacerlo acá tienen el ranking de clientes de importe por compra lo ven de esta forma el importe de compra aquí y los nombres de clientes aquí después tienen el porcentaje tienen los datos de importe de compra de cada uno de los clientes entonces el cliente es el que tiene 23 25 por ciento el cliente de tiene 30 por ciento ok y pueden contrastarlo con el cliente de evidentemente evidentemente que es la barra de mayor valor ok también pueden tener en el gráfico de líneas y van a ver que el cliente de es el que tiene mayor valor que es el porcentaje de importe por ventas y bueno ahí les voy a compartir este 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 gráfico para que tengan anexado a esto también les dejo otro ejemplo pero esto si no se van a no van a poder ejecutar básicamente en la idea de este es suponer que pueden interactuar con planillas electrónicas y pueden escribir datos ahí ok en este caso vamos a crear un data frame de la misma estructura que tenemos y vamos a crear data frame aquí creamos data frame como ya vimos y podemos guardar esos datos en un excel entonces le colocamos el nombre al archivo xls que es este que está acá cliente xlsx le damos un nombre y acá con df punto tu guión bajo excel le dan el nombre y el índice false entonces y van a crear que van a crear van a crear un archivo en excel con los datos que están en el data frame y vamos a hacer lo mismo pero con archivos separados por coma csv entonces este va a ser el nombre del archivo y aquí vamos a cargar los datos que están supuestamente en ese archivo de tipo csv y sería luar guión bajo df punto tu guión bajo csv y le pasamos el nombre del archivo que es clientes csv aquí y el índice false ok y ahí yo estoy extrayendo información de ese archivo entonces por un lado puedo cargar información y por otro lado puedo extraer lo puedo hacer de diferentes formatos como lo que vimos en el powerpoint como puede ser de base de datos de archivos separados por coma o de estructuras tipo planilla electrónica como excel por ejemplo y ahí podemos manipular esa información ok entonces ahí tenemos todo eso voy a compartir eso para que puedan tener acceso en la plataforma y vamos a tener acceso a eso ok bueno entonces les dejo esto dentro de la plataforma para que puedan entrar y revisar y esta parte lo pueden ejecutar entonces hagan clic aquí y van a ejecutar el contenido de la celda y se va a generar esto que están viendo aquí pueden observar de forma detenida y van a tener esto está bien explicado que hace en cada proceso lo más importante es crear esta estructura tipo data o otro nombre que le quieran dar y luego asignar al data frame y pd.dataframe y ahí creamos nuestro data frame y le asignamos a esta variable que se llama y ahí podemos manipular o cambiar los datos o visualizar esa información vamos a hacer y y y y y y y